¡Suscríbete al canal! Como recién sacado del horno, Alfonsito Ah, un problemita, Alfonsón ¿Cuál es? ¿Cómo hacemos para dárselo? No, no se lo vamos a dar nosotros, ¿no? ¿Ah, no? No Chau, me voy a entrenar Chau, chau Chau, Gastoncito ¿Gastón? Gastón Este, Mechita ¿Sí? Te presento, mi sobrino Hipólito Ah, hola, querida No, este, Hipólito no da besos Saluda con la mano Ah, con la mano Es por los virus, es más higiénico Claro Mucho gusto, señora Igualmente Yo te iba a convidar con un matecito Pero ya veo que no, ¿no? Mejor no Tía Betty, tengo que hablar con vos de algo muy serio Bueno, los dejo solos No, no Quédese Porque también tiene que ver con su primogénito ¿Con quién? Con tu hijo Con mi hijo Y contanos, ¿qué? ¿Saben qué estuvieron haciendo Diego, su hijo y esa banda de descontrolados? No ¿Vos sabés? Espiando a las chicas Pero eso es cosa de chico, ¿qué tiene de malo? O nunca miraste las piernas de una chica Tía ¿Por qué no te buscás a otro trabajo? Esta mujer es una degenerada La verdad va a ser amor, primo mío Pero es un plomazo No le gusta el fútbol Le da vergüenza espiar a las minas No se baña con público ¿Qué? En público, gordo Bueno, es lo mismo Bueno, bueno, bueno Chico, lo que pasa es que él vive en su mundo Ustedes no pueden pretender que él se divierta con las mismas cosas que ustedes ¿Cómo se divierten a los marcianos? Paren un poco, en serio Ahora hablando en serio, chicos Yo sé que es mucho pedir Pero traten de aceptarlo, Hipólito Piensen que es un chico Tiene 12 años apenas ¿Estás seguro que tiene 12 años? Para mí que tiene como 60 ¿No será un enano? Con vuestro permiso ¡Oh, Hipólito! Vení, vamos a jugar algo Porque acá tenemos de todo Tenemos flipper, tenemos metegol Si querés traigo las cartas y jugamos un truquito ¿Qué es? ¿Ajedrez tienen? Buenísimo, chicas Ya tenemos como 500 firmas para la campaña ¡Qué suerte! Robertito va a estar chocho ¿Chocho? Si él quería 2.000 firmas No llegamos más Bueno, chicas, tranquilas No se bajonen Ya vamos a llegar Sí, Roxana Cuando lleguemos No va a existir más el fútbol Chicas, paren ¿Vieron este aviso? Reina por un día Escribís una carta Y te transforman en una reina Ay, a ver, mostrame, Carmencita Dale Cumple su sueño Sé reina por un día ¡Qué buena! ¿Qué tiene esa reina por un día? Yo soy reina todo el año Bueno, escuchen Te dan 1.000 dólares en efectivo Ropa de noche Tapado de piel Cenas en lugares de lujo Y traslados en limusina con chofer ¿Y el chofer es casado? ¡No se le ha caído! Un hámster ¿Sabías que es un mamífero roedor De la familia de los múridos? No, vos no entendés nada Es de la familia de los cuchufos Se llama Angelito Cuchufo Los animales no tienen apellido Ah, no Pregúntale al bocha ¿Y el can? ¿Cómo se llama? ¿Lo qué? Can, perro Son sinónimos Esto es un can No, no es un can Es una cana Es perra Y se llama pato ¿No te parece incoherente Que siendo hembra Tengo un nombre propio masculino? ¿Me podés hacer un favor? Sí ¡Dejate de romper los quinotos! Vos sos siempre tan mal educado Y vos sos siempre tan... ¿Tan qué? ¡Boca sucia! No, boca junior ¡Andá a patear ballenas! ¡Pigüino! ¿Ustedes no piensan lavarse las manos para comer? ¡Ayú! ¿Qué hay para cenar? Milanesas con papas fritas ¿Te gustan? No importa si me gusta o no Hoy no puedo comer carne Mi dieta es muy balanceada A ver... ¡Ay! Te pido mil disculpas No te la di ¿No te dijo mi mamá? No, ¿qué cosa? Hoy me toca comer pescado Tiene fósforo Y es bueno para el cerebro ¡Ah! Este sí No, no tengo pescado No ¿Y no podemos ir a cenar afuera? No, no Nosotros nunca vamos a comer afuera ¿Qué pasa? ¿No te gustan las milanesas con papas fritas? No sé Pa Tienes que probé Y Polito Vos comes lo que hay Si no te gusta Te vas a la heladera Ahí hay fiambre Te haces unos ricos sándwiches Y se terminó ¿Sí? ¡Chicos! Vamos A comer ¿Qué haces, nene? ¿Por qué pagaste el televisor? Que voy a empezar un partido ahora Ay, tío, tío No se debe comer mirando televisión Desune a la familia Rompe el diálogo Sí, la cabeza te va a romper a vos Y no me prendes el televisor Que quiero ver el partido Roque, Roque ¿Qué es? Bueno, este es un producto de Estados Unidos Americano, obviamente De allá Que vos te lo frutás en la pierna Impresionante Desaparecen todos los tirones Toda una cosa De loco Milagroso, milagroso Sí, qué bueno que es Sí, realmente ¿Y para qué es eso? Para los tirones Estaba diciendo a Rudy Si vos tenés un tironcito Vos me lo pedís Yo te lo doy Te frotás ¡Ping! Como las estrellitas Desaparecen los tirones Yo te lo voy a pedir Porque ando con un tironcito Alfonsito Por lo de Power Man Es muy valioso Para que lo uses vos No, esto es para los jugadores Para los jugadores Pachés un poquito Nada más Bueno, basta, basta, basta Vamos a cenar Tengo que cenar Así que terminemos Esta charla por hoy ¿Eh? Bueno, yo me voy Pero no me diste vainillitas Alfonsito Te voy a dar vainillitas Siempre te doy vainillitas Nunca traes un sople Hasta casa, dale Chao, bastoncito Chao Cayó, cayó, cayó Chao, chao Bueno Voy a lavar las manos Para la cena No, Roque No podés decir que no Estuviste muy duro Con Hipólito ayer Pero y bueno, Betty Pero sabés que me molesta Que me saquen un partido A mí este chico me vuelve loco Escucha que la milanesa no Que la papa tampoco Que el fósforo hace bien Para el cerebro No sé A mí me parece que Es muy caprichoso Este chico, ¿no? Es un chico, justamente Sí, claro Malcriado Ojo Pero muy inteligente Betty Tienes que hacer una pregunta Sí ¿De verdad es un chico? ¿Y qué me contás De este Hipólito? Que es un chico Muy preparado Preparado Para romper la paciencia Puede ser Pero mirá, mirá Ya se está integrando Bueno, entonces Alquilamos una película Pero que sea de amor ¿Qué hago de ocho cuartos? Una de vampiros No, callate Vamos a que después A la noche sueño Mejor una de tiros Una cómica Para reírse ¿Puedo dar una idea? Sí, dale ¿Por qué no? El otro día Vi un documental Sobre las mariposas africanas Qué maravilloso ¿Estará en el videoclub? Las mariposas africanas Anda a buscarlas Al museo de ciencias naturales ¡Aparato! Sí ¡Aparato! 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 Ay, gracias hijita Por ayudarme Se me hace tarde Después la patrona Se me pone como loca Me imagino Ah, mami Quería contarte algo ¿Viste ese aviso Que salió en la revista? El de Reina por un día Ay, no, no tengo tiempo Mi amor Aparte ni siquiera Tenemos revistas nosotros ¿Qué? ¿Qué dice? No sabes Está espectacular Te visten Te maquillan Te peinan Te dan plata Y te ponen un chofer con coche ¿Dónde? Sí, ya me anoto ¿Por qué no te reí? ¿Qué te pasa? Porque yo quería Que te anotes en serio ¿Qué? ¿Estás loca vos? Ni loca ¿Te imaginás yo? No Ay, Carmencita Lo que se te ocurre a vos Que ilusión Acortala con Hipólito Si es un plomazo Ojalá todos fueran como él, ¿no? No me digas que te gusta No Ese es el problema Es inteligente Fino Pero para nada lindo No, no es lindo Y él Es Hipólito El sobrino El sobrino de don Lucero Encantado Ay, qué dulcadito Así que te llamás Hipólito, querido ¿Por qué me dice, querido? Si todavía no me conoce Bueno, es una manera de decir, ¿no? Ey, decime, Hipólito ¿Te gusta Buenos Aires? No Es una ciudad muy sucia Y la gente come porquerías Y veo que ustedes venden Todas esas porquerías ¿Cómo te va a la escuela, querido? Bien ¿Y a usted cómo le va con el negocio? ¿Paga sus impuestos? ¿Da bolitas a la gente? Le veo cara de basor, ¿sabe? Sí, sí Ya entendí Mejor me lo llevo, ¿sí? Chao Lindo el lenito, ¿eh? Sí Viejo ¿Qué quieres que te prepare para comer? Niño envuelto, bichi Y amordazado Oh, Power no existe No existe No existe Power no existe Chicos, miren quién llegó ¿Qué hacen? Ensayamos cantitos de hinchada Sí, para el partido contra los Power Por fin un acto creativo En medio de tanta ignorancia A ver, ¿qué prepararon? Che Power, Che Power, Che Power Che Power no chamuches más Vos sos un equipo de cuarta La vuelta no la vas a dar ¿Y qué te pareció? Eso es sinceramente detestable A ver, déjeme pensar Póngale música a este poema Adelante los muchachos Con hidalguía y lor Ah, no Si es con olor La tiene que cantar Axel, ¿eh? Lor No olor Obeso ignorante ¿A quién no ves, o nene? ¿Vos sabés lo que es obeso? No sé Pero que te recontra Déjame seguir Déjame seguir Adelante los muchachos Con hidalguía y lor Menzana Incorpore sano Ahora hablás en italiano Dije menzana Incorpore sano Bestia ¿Sabés qué es menzana Incorpore sano? No, no Yo a este le embo Significa mente sana En cuerpo sano Sigamos Menzana Incorpore sano Salud Al nuevo campeón Esto es un canto hidalgo Espero que aprendan ¿Es el capo de la 12? Seguro que no es ¿Eh? No, no, no ¿Cómo andas, Colo? Quedate tranquilo, Aston Que para el partido del sábado Me voy a recuperar Ni loco me pierdo De dar la vuelta olímpica Adelante tuyo Te venía a hablar justo de eso, Colo Yo tampoco me quiero perder De gritarte otro gol en la cara Te quiero en la cancha Tomá ¿Qué es esto? Una crema que trajeron De Estados Unidos Es bárbara Frotate en la pierna Curate Y el sábado Nos vemos en la cancha Bueno, gracias